Muy pero muy buenas noches señores aquí estamos contentos y felices de reencontrarnos de nuevo con todos ustedes en este su espacio la verdad de los hechos gracias a esta transmisión por estos canales 24 del cable y 69 de UHF siempre les recuerdo a ustedes a Sopedón todo el que quiera pertenecer a la asociación me escribe un mensaje de texto me escribe por whatsapp y yo quiero pertenecer a la misma y yo inmediatamente los incluyo el número telefónico que está en pantalla el 829 908 2991 es el número que tengo habilitado inmediatamente finalice el programa usted puede llamarme me deja un mensajito si yo no estoy hábil y entonces yo les prometo devolverle pero me deja el mensajito previamente para yo saber quién me está llamando entonces ya ustedes saben de una u otra forma que no hay pretexto alguno para ustedes no decir que no han podido estar en contacto con esta servidora hoy es un día significativo hoy es el día del estudiante el día del estudiante debería ser los 365 días del año todos los días son días del estudiante es nuestra juventud son los que realmente definirán el futuro de la patria de manera significativa los hombres y mujeres del mañana los que van a ocupar las principales funciones tanto públicas como privadas en cualquier parte del mundo hay un renglón significativo para el joven con todo lo que proyecta las expectativas de la juventud por eso es que dicen de que juventud divino tesoro y eso uno tiene que valorarlo en su justa dimensión pero todo lo que tiene que ver con la gente joven todas esas iniciativas importantes tienen que venir por los que dirigen los destinos del país me he gozado mucho el panorama durante el día completo porque he visto muchas informaciones de gente que tiene el poder en sus manos y son la gente que hoy en la prensa nos dicen que la falta de oportunidades son las cosas que están llevando a la juventud a delinquir pero si lo digo yo no hay problema pero cuando te lo dice el que dirige es duro y llora ante la presencia de jesucristo entonces yo quiero aprovechar este momentito que estoy en contacto con ustedes que siguen este espacio todas las noches para decirles que hay gente que tiene cachaza y hay gente que tiene la cara dura y los políticos dominicanos se han dado a la tarea de ya de manera clara decirnos nosotros las cosas con esa desfachatez como de con esa falta de respeto como cuando yo le digo a alguien como mira es negro y el otro está viendo que está blanco pero el otro se empeña de decir es negro como que tú eres un tonto como que tú no tienes ningún tipo de mecanismo para discernir nada para conceptualizar nada y cuando alguien es capaz de utilizarte de esa manera te baja la nota dicen en los barrios de que te baja la nota yo diría como que te baja todo entonces quiero aprovechar este momento para decirle a la juventud que hay que trabajar en todos los ámbitos cuando yo digo trabajar no es tener que un trabajito no hay que trabajar en formarse hay que trabajar en usted formar parte de todo lo que tiene que ver con las organizaciones políticas no le podemos dejar nosotros todo a los partidos a los que están ahora mismo a los que dicen que tienen 20, 25, 30, 35 años en la política y que ya eso es de ellos no a usted le gusta el PLD entre a ese partido a usted le gusta el PRD entre a esa organización política a usted le gustan los demás partidos políticos entre a ellos participe en política que nadie les cuente porque esos que tienen 25, 30 y 35 años nos han dado a demostrar que no nos representan que no sirven para nada que no son un reflejo de lo que debe ser esta sociedad entonces tú como joven siendo hoy día del estudiante a echar ganas vamos para la calle vamos a salir vamos a insertarnos a los partidos vamos a tratar de que ese panorama dentro de todo lo que tiene que ver con las organizaciones políticas comience a cambiar con ideas frescas ideas nuevas la tecnología ahora que todo a través de la tecnología una explosión pero no se queda en su casa pensando mira lo que está haciendo aquel mira lo que está haciendo este yo pudiera quedarme normal en mi casa y he decidido desde hace mucho tiempo que voy a echar el pleito y voy a echar la batalla porque no puedo dejar a un lado que si hay muchos periodistas bandidos y sinvergüenzas dejarle todo en manos a esos sinvergüenzas no tiene que venir gente probo gente que realmente haga posible que el ejercicio periodístico que es a lo que yo me dedico cambie entonces eso es lo que yo le digo a los jóvenes nuestros vamos a trabajar vamos a echar ganas vamos a exigirle al que esté de turno que tiene que tener esas vacantes ahí disponibles para que ese estudiante estudie y a la vez haga un part time que sea un compromiso y si el gobernante de turno no te proporciona eso como joven tú no puedes ir echarle tu voto tú tienes que decir y cuánto tiempo tengo yo buscando un empleo y no lo tengo no, este no resulta este no me representa a mí y trata de ser posible de que sea favorable un cambio para este país pero no un cambio sobre la base de que de cambiar de una organización para otra no es de tú exigirle a los que están que tienen que cambiar porque la política que han estado ejerciendo sobre este pueblo no ha dado resultados pero hay que hacérselo saber hay que exigirles hay que levantarse hay que salir las juntas de vecinos a jugar su papel su rol las juntas comunitarias todos como una lucha constante porque hay que exigirle a los que dirigen que tienen que cumplir su papel que hay un rol que esta sociedad está llamando para que ellos ejecuten un sinnúmero de disposiciones pero favorable para la colectividad no para ellos mismos y no para sus propios hijos y para los que están a su lado yo creo que haciendo este ejercicio si la juventud que es uno de los de las cosas más preciadas que pueda tener una sociedad la gente joven nuestros niños nuestros jóvenes esa 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 juventud adulto contemporánea son los que yo creo que en este momento tienen el sartén por el mango vamos a exigirle a los que están que tienen que cumplir su rol tienen que cumplir con su papel vámonos a la pausa y seguimos en esa línea en las reflexiones de Miosotis Grullón en este su espacio de la verdad de los hechos Miosotis Grullón Miosotis Grullón Miosotis Grullón continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio la verdad de los hechos la prensa hoy estuvo llena muchas informaciones de cosas que no debe ser un sinnúmero de titulares que lloran ante la presencia de jesucristo porque es como si los políticos nuestros pensaran que nosotros somos todos unos tontos unos tarados y gente que tú le dice lo que sea y eso toma y eso tiene que comenzar a cambiar porque yo no digo que este país no tenga gente tonta y gente tarada como en todas partes del mundo tiene que existir pero no todos lo son no todos son tontos y tarados entonces se dieron un sinnúmero de cosas que uno dice pero y cómo se habla de eso aquí en la república dominicana no puede ser posible que eso se dé por ejemplo yo escuché hoy vi leí una amonestación que hizo la junta central electoral al vocero de la presidencia roberto rodríguez marchena la junta molestó al vocero de la presidencia por un twitter en la cuenta de valga la redundancia de twitter de la presidencia parece que de las cosas que dicen mucho por ahí de que si están o no utilizando los recursos del estado yo no sé si consideran que utilizar una cuenta de la presidencia no es un error garrafal y que no debía hacerse pero eso pasa normal así y sale en la prensa como nada una información hay mira esto y uno se queda como pero será que nos estamos volviendo locos o que cuando la junta molesta de que a roberto rodríguez marchena de que por eso uno dice de que hoy porque esa junta central electoral no se investiga quién está dando los recursos para hacer posible que las 24 horas del día cada dos segundos salga una publicidad tanto en la radio como en la televisión pero la avalancha en la televisión y que la junta no se preocupe por saber quién está dando ese dinero de dónde está saliendo esos recursos porque nadie coloca nada gratuito nadie coloca nada gratuito nadie métase eso en la cabeza para tu copar todos los programas de televisión habidos y por haber la junta que investigue quién está pagando eso como no es con los recursos del estado quién es el tutumpote o la que lo está haciendo para saber si es rico de cuna para saber si es funcionario solamente en estos tres años y medio y si es funcionario solamente en estos tres años y medio coño cuánto cuarto se ha cogido en tres años y medio qué le da para eso pero la junta debería investigarlo así como si nada porque aquí hay mucha gente que puede aparecer de decir que todos los inconvenientes y las cosas que nosotros tenemos aquí en cuanto a lo que tiene que ver con el proceso de la juventud nuestra y esa falta de oportunidades lleva a los jóvenes a delinquir ese es mi discurso desde hace mucho tiempo y ahora parte de los que dirigen tienen ese discurso como si ellos no estuvieran en el poder como si ellos tuvieran como a bueno como si nunca hubiesen ganado un proceso de elecciones es como que si mi mamá me diga a mí ay yo no sé amamantar niños y parió ocho y que me diga a mí a esta altura de juego yo no sé amamantar niños con ocho muchachos que parió usted está entendiendo que alguien como que juegue con la inteligencia de los demás sabiendo uno que aquí hay una política clara desde hace muchísimo tiempo desde los gobiernos del PRD desde los gobiernos del PRD cuando el PRD estaba unido de que aquí los hijos de los funcionarios son los únicos que por lo visto tienen derecho a estudiar y a trabajar ustedes ven que la mayoría de esos muchachos con 21, 22, 23 y 24 años ya han hecho su carrera universitaria y tienen en los muchos de los casos tienen su maestría y posgrado muchachitos lo mandaron al exterior a prepararse y esos muchachitos con los cuartos de nosotros con salarios y aparte de ello tanto por estar estudiando viáticos se prepararon ellos se esforzaron por preparar su entorno para que esos muchachos en el día de mañana vayan ocupando sus puestos pero que los suyos y los míos no estén participando en el escenario político porque no están preparados para eso esa es una política desde hace muchos años no de ahora de los gobiernos del PLD de todos los partidos que no han estado gobernando preparar su entorno tuve los hijos de todos los funcionarios preparados ya con maestrías y posgrados es como el hijo del ministerio del del ministerio de educación muchachito con veinte y pico de años y ya candidato a diputado en una demarcación muchachito que en campaña y de todo él no sabe si está vivo pero está en campaña pero el hijo suyo no puede ir porque no tiene para competir y se va a quedar fuera de manera permanente y los hijos de ellos son los que ellos han preparado para ese engranaje así un círculo vicioso como un anillo el anillo palaciego que se decía el anillo palaciego de Balaguer cuando se usaba mucho eso eso no ha cambiado hemos tenido anillos palaciego del PLD anillos palaciego PRDista de todo el que ha estado en el poder para preparar su gente haga un análisis busque todos los hijos de funcionarios para que ustedes vean prepararon su entorno para que de manera permanente ese anillo se fortalezca después que ellos no estén estarán sus sucesores preparados a su estilo para seguir el rumbo de este país que papá Dios nos coja confesados vámonos a la pausa y regresamos de la calle y regresamos todas Hoy está en la prensa también un sacerdote, tengo entendido que de San Francisco de Macorís, que aprovechó para hablar de que todo estaba bien, de lo que tiene que ver con iniciativa del gobierno y esas cosas. Y yo me puse a averiguar y toca la casualidad que la iglesia, la catedral, como le salió así en la prensa, dice que arreglada y todo ese tipo de cosas y que se invirtió un dinero, el gobierno invirtió un dinero en la iglesia, como para ponerla bonita y todo ese tipo de cosas, un sinnúmero de arreglos. Entonces a mí me da como tanta pena de ver que un sacerdote, que es la digna representación del Señor aquí en la tierra, de nuestro Señor Dios, y le da a uno muestra como que no se puede ya creer en nadie, porque uno va a la iglesia y uno va a escuchar de que la representación del Señor en la tierra. Y ya esos que te predican forman parte del círculo vicioso de lo que es la podredumbre, porque por más que un gobierno venga y te arregle una iglesia, tú no puedes venir con un discurso totalmente divorciado a una realidad que están viviendo los feligreses a los cuales tú le predicas. Y entonces eso me dice a mí que cuando vaya a la iglesia, me vaya para donde yo considere que es el rinconcito del Señor, lo más cercano que pueda tener. Porque aquí habrá muchos sacerdotes que hacen y juegan su papel y que hay que valorarlo en su justa dimensión. Pero hay que decir que hay muchos de ellos que no son ninguna representación del Señor aquí en la tierra, sino que actúan por sus propios intereses, por lo que le puedan dar a su entorno y en el lugar donde ellos estén. Y por eso me dio mucha pena esas declaraciones de ese sacerdote en San Francisco de Macorís, porque de verdad que utilizo mucho el término de que llora ante la presencia de Jesucristo, de las cosas que no deben ser y que se están dando ya de manera burda, porque nadie le da pena ni le da vergüenza, absolutamente nada. Es como el ejemplo del jefe de policía de Colombia que renunció a su cargo por un escándalo que está involucrado, hasta de escuchar, hasta de conversaciones telefónicas de periodistas. Y él está siendo señalado por eso, por eso y por muchas acusaciones más, hasta de tener una página de proselitismo masculino, bueno, un sinnúmero de cosas feísimas. Y que él hizo que para que lo investiguen, renunció a su cargo. ¿Usted ha visto aquí el primer funcionario que haya renunciado por algo que haya cometido? No, es como si ese funcionario ya hubiese perdido la vergüenza, el decoro, las buenas costumbres, todo. No me importa. Antes la gente guardaba la forma. Tú veías que decían cualquier cosa de un funcionario y el funcionario hasta se recogía. Ahora dicen, fulano es un mañoso, se coge, está acabando con tal cosa y él no le importa. Y va a los programas de televisión normal, chavacano, como si nada. Eso es como Marchena, que lo amonesta a la junta. Entonces Marchena dice, ay, humildemente reconozco la amonestación. Como si nada, como si él no hizo nada, así, con su misma cara. Y eso, señores, tiene que comenzar a cambiar. De que el funcionario sepa que ejerce una función pública. Y tiene que respetar a la gente que fue a votar por este gobierno. La gente que religiosamente fue y dijo, yo voy a votar porque creo en esta hoja de servicio. Entonces, este pueblo se merece respeto. Y yo quiero, desde esta humilde tribuna, pedirle a todos los que están participando en campaña, sea de los que están dentro y de los que están fuera, que no están en el poder, a que respeten esta sociedad. De que uno se merece, que aunque sea, los respeten. Vamos a tratar de aportar todos un granito de arena. Reitero, los que están dentro y los que están fuera. Porque no estamos recibiendo nosotros, ni de un lado, ni de otro, como de las mejores referencias. Por eso tuve el transuguismo de un partido a otro, aquel se va de este por este. La democratización, la democracia dentro de los partidos políticos, violentada en un ciento por ciento. Aquí hay una crisis enorme dentro de todas las organizaciones políticas. En algún momento será. Ellos se darán cuenta, tal vez, ojalá no sea tarde, ojalá no terminen de destruir todo. Y después sea tarde para darse cuenta de todo lo que han hecho, con todo lo que tiene que ver hasta con su propio entorno. Mañana será otro día. Feliz resto ya de lo que queda de la noche.